Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Buffs 2023. Para este avance de este capítulo vimos que van a ver una prueba bastante complicada. Es una prueba de equilibrio donde los participantes tendrán que balancear una torre de fichas. Y quien logre completar esta prueba será el ganador. Por ahí se ve como Gama se le caen las fichas. A Beta también. No se sabe de Alfa cómo le va porque no muestran ningún plano. Lo cierto es que para este ciclo las cosas van a estar un poco difíciles. Porque van a tener que pagar un arriendo de 20 millones de pesos. Pero Andrea también les tiene una noticia. Y es que se va a activar un nuevo servicio y es el servicio de mensajería. Donde los participantes podrán recibir cartas y obsequios de sus familiares, parejas, amigos. Que les quieran enviar cositas y esto pues lo reconforta durante el tiempo que estén en esta competencia. No sabemos aún qué será lo que le habrá pasado a Sarita. La verdad que está preocupando mucho por esta situación. Pero yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.